El delito, el dios, y yo mi mar cosquera, mi gente que no Silvio Santos Camargo, y Teoboro Hernández, es la meta rica Ay hombre compadre, ay que trabajo duro compadre, tirando rulas de sol a sol Rujas, reyes, y toda la familia es moral Y cuando llegue el día que me pagan, no me queda ni pa' media de ron Y cuando llegue el día que me pagan, no me queda ni pa' media de ron Hay que pagar el mercado, hay que pagar los servicios Debo un aliento atrasado, debo el colegio del niño Pago a la carnicería, el lunes pa' el cacharrero Yo con ganas de una fría, ni para empeñar ya tengo Y usted mira tanto pato en las cantinas Son los tipos que la pasan más sabroso Se conquistan a las hembras más bonitas Bien vestidos a la moda se ven todos Y yo trabajo y trabaje, siempre me quedo pelao Cada día deudas más grandes, compadre vivo en Peñao Cada día deudas más grandes, compadre vivo en Peñao Daniel Soto, en San Carlos, Córdoba Y en Cautasia, el Bópez Dina Rosa, Daniel Luz, Darío, José David Los amores de Domingo Luna Pedro y Jesús Daniel Luz, que Dios nos bendiga Hay el trabajo del campesino, es lo más duro y pagan peor Y con el sueldo que recibimos, ya ni se puede comer arroz Ya subieron los pasajes, subió la carne, el aceite Y el dólar baje, que baje, ya están liquidando gente ¿A dónde vamos a parar? Compadre estoy asustado No sé qué vaya a pasar Si me quedo desempleado Y unos pesos que tenía en mi cesantía No lo niego, que por andar de ambicioso DMG ahora me quitó lo que tenía Estoy flaco, cabezón y yo jeroso Y yo trabaje y trabaje Siempre me quedo pelado Cada día deudas más grande Compadre vivo en Peñao Cada día deudas más grande Compadre vivo en Peñao Hoy es este Navidad En mi lindo Nechín Trabajos recuerdos ¡Ciarabajos! ¡Trabajos! 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 Gracias por ver el video